hola saludas a todas y a todos en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar en un tema nuevo y este es el de los marcos de referencia no inerciales aunque en particular por el momento nos vamos a referir únicamente a marcos no inerciales que únicamente se trasladen es decir que no tengan rotaciones porque estamos haciendo esto bueno antes de comenzar vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto y qué es en lo que más nos hemos fundamentado en primera nosotros vemos las tres leyes de newton después vimos casos particulares de fuerzas y vemos cómo se comporta después de eso todavía vimos casos especiales de cantidades conservadas en la física no definimos el momento el momento angular y la energía por ejemplo después comenzamos a tratar con sistemas que giran y finalmente dimos una propuesta o una construcción de la ley de adaptación universal de newton y estudiamos el problema de kepler ahora bien todo esto lo hemos hecho bajo el supuesto o bajo el fundamento de que nos nos encontramos en un marco de referencia inercial lo que vamos a hacer ahora justamente es ver cómo relajar esta condición es decir si podemos hacer más física en marco de referencia no inerciales sin embargo hay que tener algunas consideraciones pero se puede y muchas veces esta herramienta no los marcos de referencia inerciales nos ayudan para simplificar es decir es un método de cálculo más no extra a lo que hemos visto y pues por lo tanto le podemos sacar algún tipo de provecho ahora bien para nosotros comenzar a ahondar en este tema pues retomemos desde donde siempre empezamos que son las leyes de newton en particular en la segunda escribamos la segunda ley de newton como la conocemos es decir f igual a p punto o f igual a m por r dos puntos donde aquí estamos considerando el caso de masa constante sabemos que esta es la expresión sólo cuando estamos en sistemas de referencias inerciales que son aquellos donde se cumple la primera ley de newton ahora algo que nos preguntamos es qué ocurre si no estamos en un sistema de referencia no se vale la primera ley de newton bueno primero estos casos de interés porque podemos utilizarlo como una herramienta de computo para algunos casos es decir a veces nos puede simplificar nuestros problemas para estudiar esto lo que vamos a suponer son dos sistemas de referencia y vamos a estudiar uno respecto al otro para esto vamos a tomar algunas consideraciones la primera de ellas es que el sistema no primado que es el que se muestra en pantalla de color blanco va a tener ejes coordenados x y z y lo que vamos a pedir es que este segundo es perdón este segundo sistema con las primas que estamos vamos a escribir de color azul van a tener en todo momento para todo tiempo sus ejes coordenados paralelos entre sí es decir x paralelo con x prima y paralelo con y prima y z paralelo con z prima esto con esto queremos dar a entender que sólo estamos considerando las traslaciones del sistema es decir que por el momento no hay rotación bueno entonces ahora que ya establecimos esto cómo es que vamos a relacionar los dos sistemas primados bueno pues recordemos que entre ellos va a haber un radio vector r mayúscula y que vamos a observar desde ambos sistemas a una partícula que es la que está en morado de masa m si nosotros vemos la expresión vectorial que se muestra en pantalla en forma de flechita lo que vamos a ver es que el observador desde el tema de referencia no primado va a localizar a la partícula en r vector y el sistema en el referencia primado en r prima como vector y nosotros sabemos que los podemos relacionar por la suma vectorial que se muestra en los diagramas es decir que el r prima va a ser igual al r menos el radio vector que une los dos orígenes de estos sistemas coordenados si a su vez nosotros multiplicamos por la masa del objeto a esta expresión y después hacemos dos derivaciones respecto al tiempo de forma consecutiva lo que vamos a obtener es que m por r dos puntos prima es decir lo que se observa del marco de referencia primado va a ser igual al m por r dos puntos m lo que se observa en el marco de referencia blanco menos m por r dos puntos mayúscula esta es una fuerza que estamos asociando a cómo se mueve el segundo sistema coordenado el sistema primado si consideramos que esta velocidad no el r punto es constante decir que la generación es igual a cero lo que vamos a obtener es que las dos fuerzas lo que se observa desde el tema primado y lo que se observa en el sistema no primado son iguales esta condición que acabamos de mencionar nos dice que el sistema primado es un marco de referencia inercial porque no está acelerado y lo mismo ocurre entonces con el sistema no primado en estos casos pues ya vimos que se cumple la segunda ley de newton para ambos sistemas lo que es lo mismo que nuestras ecuaciones de movimiento son equivalentes o las mismas en los dos sistemas ahora bien nosotros hemos concluido que tenemos un marco de dos marcos de referencia inerciales las fuerzas es decir las ecuaciones de movimiento que gobiernan nuestro sistema ya sea de una partícula o una colección de ellas son las mismas esto quiere decir que bueno que las leyes o las predicciones que yo pueda hacer a partir de lo que están observando cada uno de las personas o cada uno de los observadores en los dos marcos de referencia el primado o no el primado tienen que ser iguales para esto bueno tenemos como ya dijimos que tener unos supuestos en cuenta hoy en particular estamos asumiendo tres cosas que no estamos haciendo de forma explícita entonces la primera de ellas es que hay un sistema de unidades en cada uno de los temas de los marcos de referencia que son equivalentes y que de alguna u otra forma se pueden traducir uno a otro ahora en particular que nos referimos con un sistema de unidades nos referimos a que hay cantidades una que se pueden medir y que justamente una persona en un marco de referencia o en el otro las conoce y para esto bueno andemos más en el tema de qué es una medición y vamos a ver el caso particular a que nos referimos cuando medimos por ejemplo longitudes a pesar de que eso suena muy obvio cuando medimos una longitud lo que estamos comparando es un objeto no en dos puntos distintos pero lo estamos observando al mismo tiempo y estamos suponiendo que la distancia entre estos dos objetos que ocurre al mismo tiempo al hacer mis misiones cuando yo pongo la regla pongo aquí estoy fijándome cuál es la distancia entre este punto y este otro punto al mismo tiempo ese es un supuesto el segundo pues es justo el que acabo de mencionar que las cosas están ocurriendo en un tiempo determinado y en particular para los dos marcos de referencia el tiempo tiene que ser exactamente igual no puedo medir unidades distintas pero su transcurso como un fenómeno físico tiene que ser el mismo y bueno finalmente otra cosa que estamos obviando es pues las fuerzas como bien vimos en la segunda ley de Newton están relacionadas con la masa y si estoy observando el mismo objeto estoy suponiendo que desde los dos marcos de referencia tienen la misma masa entonces ahora quiero hacer hincapié en que si bien no uno puede medir las cosas por ejemplo no sé en eeuu o inglaterra en el sistema imperial nosotros lo miramos en sistema métrico esto no significa que estén midiendo distintas cosas sólo son distintas etiquetas lo que nos interesa es de hecho ver que hay una relación entre este lenguaje en común que ya se tiene de lo que uno observa y el otro es decir que al final de cuentas después de hacer las traducciones entre los dos sistemas de referencia tengamos en efecto la misma cantidad física la misma masa ahora todo esto pues no suena muy obvio todo esto suena pues digamos muy al alcance de la realidad y parecería que ni siquiera lo tendría que decir no porque lo que yo mida justamente como estamos acostumbrados va a ser lo mismo a alguien que haya hecho una medición equivalente digamos con las mismas precauciones sin ningún problema pero esto no es del todo cierto no y sobre todo cuando nosotros estamos en cierto régimen no en particular de velocidades que no nos lo permita en nuestra realidad inmediata que justamente es el lo que estudia nuestra dinámica clásica o nuestra mecánica clásica pues así es no y parece ser muy obvio sin embargo cuando nos metemos por ejemplo con cosas que se mueven muy rápido no tan cercanas como la velocidad de la luz y con eso me refiero a un 30 por ciento de la velocidad de la luz estas consideraciones que yo ya les estoy diciendo que parecen muy obvias pues no se pueden hacer no sin embargo bueno nosotros estamos remitiendo todo esto en un régimen clásico y no tenemos que tener ningún problema sin embargo pues si es importante recordar que estamos haciendo estas tres suposiciones es decir misma masa mismo tiempo y en particular que todas las distancias que se puedan medir de un sistema de referencia u otro van a ser las mismas distintas etiquetas en lo que tenga esto puede ser como ya se dijo pero al final el fenómeno físico que estamos midiendo estamos midiendo tanto en longitudes como en tiempos como en masas tienen que ser iguales ahora bien como nosotros planteamos todo esto que estoy diciendo en ecuaciones bueno retomemos nuestros sistemas coordenados el primado y el no primado por la expresión vectorial que se muestra en pantalla en los diagramas sabemos que reprima va a ser igual a r menos r punto por delta t donde delta t es un intervalo de tiempo y r punto es la velocidad con la que estamos viendo un sistema respecto al otro vamos a suponer además que los dos tiempos el t prima y el t son iguales a este conjunto de cuatro ecuaciones se les conoce como transformaciones galileanas si en particular r punto es una constante es decir que estamos en marco de referencia inercial se puede probar como ya lo dijimos que la fuerza que se observa del sistema primado va a ser igual a la fuerza que se observa desde el sistema no primado esto como ya dijimos es equivalente a tener las mismas ecuaciones de movimiento en los dos sistemas lo que deviene a su vez a que lo que se está observando en cada uno de estos sistemas y todo lo que conlleva decir todas las predicciones que podamos hacer a partir de ellas son iguales en los dos marcos de referencia si los dos son inerciales y nos otros podemos replantear este enunciado como que las leyes físicas son las mismas en marcos de referencia inerciales para los que sean esto es lo que conocemos como un principio de relatividad y una vez más este principio de relatividad parecer muy evidente muy obvio en la mecánica clásica sin embargo bueno recordemos que la importancia de este principio pues es más evidente cuando tenemos mecánica relativista es decir ya cuando consideramos velocidades muy cercanas la velocidad de la luz y que nuestro régimen clásico ya no es válido ahora bien no nos alejamos o no nos adelantemos todavía esos temas pensemos en nuestra realidad inmediata no entonces pensemos en sistemas no inerciales como bueno que es el propósito de este vídeo en particular para no complicarnos tantas las cosas vamos a considerar un marco de referencia en el que parte de estar acelerado es uno en el que todos hemos estado en algún momento que es por ejemplo el de un camión o un coche que está o acelerando está comenzando a avanzar o está decreciendo su velocidad es decir que está frenando entonces consideremos que somos una persona un observador que se encuentra en la calle y que observamos pasar a algún camión que lleva una velocidad inicial de cero pero que éste está acelerado o está acelerando a una a un ritmo a mayúscula lo que podemos considerar entonces es que nuestro marco de referencia no primado es la persona afuera es decir en un marco de referencia inercial y en el primado que es dentro del camión estamos en un marco de referencia no inercial con esto lo que vamos a hacer es de unitar a nuestro marco de referencia no inercial con azul para evitar confusiones y con amarillo todo lo que ocurre en el marco de referencia inercial es decir fuera del camión ahora empleando las expresiones que vimos antes y vemos que hay las fuerzas que se observan en cada uno de los dos sistemas se relacionan con f prima igual a la f menos m por a mayúscula que la aceleración del camión a esto vamos a atribuirle que lo que se observa del marco de referencia inercial son causados por interacciones físicas mientras que lo que se observa en el sistema dentro del camión tiene un término extra que es menos m a como lo vamos a interpretar bueno pues este menos m a es lo que se conoce como una fuerza ficticia a una fuerza inercial y su contribución es que a lo que se observa dentro de este marco de referencia no inercial lo modifica es decir es es algo que nos puede explicar los movimientos que no tienen interacciones físicas sin embargo que se deben a la no inercialidad del sistema y su expresión nos recuerda mucho a un campo de gravedad constante como lo sería por ejemplo el de la tierra sin embargo antes de entrar o discutir más sobre esto hagamos algún ejemplo para convencernos que en efecto tiene este tipo de comportamiento entonces supongamos ahora que estamos en el caso del camión y en particular que éste está desacelerando que está frenando esto qué quiere decir bueno pues una vez más coloquémonos ahora dentro del camión y éste al llevar una velocidad constante de repente comienza a decrecer su velocidad comienza a frenar por algún tipo de mecanismo físico que observamos desde afuera este puede ser por ejemplo la fricción lo que viene en una fuerza total con una aceleración a mayúscula ahora dentro del camión lo que usualmente uno encuentra son agarradera estos son péndulos digamos así que cuelgan en cuanto el camión frena nosotros observamos o la experiencia nos dice que estas agarradas se balancean hacia adelante entonces lo que vamos a hacer es analizar este sistema desde dos puntos de vista en un marco de referencia inercial en amarillo siguiendo nuestra convención anterior y desde dentro del camión que va a ser en ahora observamos el primer caso vemos que hay una tensión que actúa sobre este péndulo sobre esta agarradera y está su peso esto ocasiona que haya un ángulo teta entre la vertical y este objeto si nosotros planteamos las ecuaciones de movimiento pues vamos a obtener que en y esta fuerza va a ser total va a tener una fuerza total igual a cero y en x va a ser la fuerza de fricción es decir menos ma y vamos a llegar a las expresiones que se muestran en pantalla para tangente de teta y para t cuadrada que la tensión o la máscara de la tensión al cuadrado ahora vamos a plantear el problema desde dentro del camión si obtenemos lo mismo vamos a tener o vamos a llegar a que es necesario que esta fuerza y prima que aparece en pantalla que es lo que nosotros dentro del camión observemos que lo está jalando vamos a llegar que en efecto se cumple que esta fuerza y prima es igual a menos ma es decir que esta fuerza que nosotros o para nosotros si existe dentro del camión pero que no tiene un origen físico o de interacciones a fuerza tiene que cumplir que la expresión que llegamos que es la que recordaba un campo gravitatorio de otra forma nuestras expresiones que se muestran en naranja en amarillo y en azul perdón no pueden ser iguales ahora la pregunta queda pues cómo es que interpretamos que si esta es una fuerza tipo de gravedad ok entonces lo que estamos observando es que en particular yo puedo describir el mismo fenómeno los mismos situaciones físicas sin embargo con interpretaciones distintas y esto va a estar sujeto a lo que yo esté observando si nosotros vemos todo lo que está ocurriendo desde fuera del camión pues sabemos que tenemos que igualar a a una aceleración que está haciendo o que está actuando sobre nuestro sistema sin embargo si lo vemos desde dentro pareciera que hay una fuerza que no tiene una explicación o una interacción física pero que es lo que me está describiendo mi movimiento ahora bien nosotros estamos relacionando esto con un aparente campo gravitatorio y si bien en el ejemplo no se plantea muy bien hay un ejemplo que yo espero que ustedes lo hayan vivido donde podemos ver que precisamente cuando estamos en un sistema de referencia no inercial parece ser que hay una fuerza que de repente actúa y que nos puede jalar tal y como lo haría la gravedad entonces esto es lo que se va a observar ahorita en pantalla nosotros estamos suponiendo que somos una cámara que está fija respecto al camión todo el momento si vamos a velocidad constante no observamos nada muy extraño nuestra cotidianidad sin embargo como se acaba de observar parece que hubo un jalón que surgió de la nada nosotros sabemos desde nuestra experiencia que no es que haya habido una fuerza de gravedad repentina sino que justamente el parón el camión se detuvo pero ahora bien en qué fenómenos o en qué casos nos puede ayudar tomar en cuenta estos marcos de referencia no inerciales bueno pues pensemos cuando queremos estudiar por ejemplo un péndulo que se encuentre en este tipo de marcos de referencia y cuando nos es conveniente pues cambiar la fórmula que estamos viendo en nuestro sistema ahora regresando al ejemplo de camión pueda no en el caso en el que frena sino en el que comienza a avanzar lo que vamos a obtener es que la aceleración de nuestro sistema pues va a tener sentido contrario sino que y que ahora va a estar alineándose hacia donde avanza el camión esto quiere decir que nuestro péndulo o nuestra agarradera que vimos con anterioridad ya no se va a deflectar a la derecha sino a la izquierda sin embargo las ecuaciones resultan ser exactamente las mismas solamente estamos invirtiendo en nuestro sistema qué quiere decir con esto bueno pues que al igual que antes se va a deflectar a un ángulo que ahora vamos a denominar contenta cero y en particular sabemos que este teta cero va a estar dado por la tangente de la aceleración entre la gravedad ahora nos vamos a preguntar qué pasa si estamos en este tipo de sistemas y queremos ver cuál es la variación máxima de nuestro ángulo ángulo si hay alguna perturbación en la agarradera bueno pues primero como ya se está planteando vamos a suponer que este ángulo teta cero juega el papel de una nueva vertical porque hay una fuerza constante que está moviendo a nuestro sistema y lo está modificando si consideramos esto nosotros sabemos ya por casos anteriores que por conservación de la energía el ángulo al que se está deflectando respecto a esta nueva vertical no puede ser mayor del otro lado que antes porque significaría que está ganando energía esto quiere decir que si consideramos el primer ángulo no la vertical original y no la nueva que estamos definiendo por la fuerza externa o por la fuerza no inercial va a ser igual a cero y por lo tanto el máximo desplazamiento va a ser de 2 teta cero bueno entonces con este pequeño ejemplo ya vimos cuáles son las ventajas de tener marcos de referencia no inerciales y cuando nos puede facilitar las cosas ahora bien vamos a retomar un pequeño ejercicio que trabajamos al principio que tiene ver que ver con mi posibilidad de identificar cómo se mueven ciertos objetos y qué es lo que eso me dice de la física esto en particular para nuestro tiene el nombre de el principio de equivalencia entonces vamos a plantearnos el siguiente problema supongamos que estamos en una región del espacio muy delimitada es decir una región pequeña a la que estamos comparando la pequeñas con nuestro observador y su tamaño del observador entonces podemos imaginarnos en particular que esto es un elevador que además vamos a pedir que está aislado es decir que no tenga ventana este es un espacio confinado y nuestro observador lo único que va a poder con que va a poder interactuar es con la lectura de algún aparato para medir el peso por ejemplo una báscula la lectura de este objeto o de esta báscula va a ser m por g y ahora nosotros dado que estamos aislados en una región pequeña nos podemos plantear dos posibles escenarios para que esto se cumpla la primera es que estamos en la tierra como usualmente estamos y que pues el elevador está fijo porque si no el valor de la báscula cambiaría sin embargo podemos también suponer que no estamos en la tierra que estamos en el espacio que estamos flotando y que nos estamos más bien acelerando a una aceleración igual a la de la gravedad de la tierra ahora nosotros vemos que en este caso el escenario 1 y el escenario 2 no son distinguibles localmente y queremos localmente porque por eso estamos pidiendo que nuestro espacio está delimitado y que está aislado porque de forma global sí que podemos distinguir los dos escenarios el primero de ellos es pues si hubiera ventanas y si no estuviéramos aislados observaremos el movimiento relativo de las estrellas y bien que conocemos ese movimiento en la tierra como sería distinto si no estamos moviendo hacia ellas y otro caso sería en el que no estemos en un espacio confinado sino que éste sea muy amplio de tal forma que distingamos una aceleración constante en todos lados como sea la gravedad o si estuviera si se estuviera acelerando a el caso por ejemplo la gravedad debido a la tierra que no siempre va hacia abajo sino que va radial hacia el centro de la tierra entonces en este caso sí que podemos distinguir lo que globalmente nuestro sistema entonces el principio equivalencia ya no sería válido en este caso y un ejemplo de esto es el de las mareas porque pues porque podemos ver las variaciones de la fuerza de gravedad dado que el tamaño de la tierra si puede identificar las fluctuaciones o los cambios de ésta es decir la tierra no es tan pequeña como para que consideremos que el principio equivalencia sea válido entonces para esto replanteamos nuestro problema supongamos que tenemos el sol y la tierra como se muestra en pantalla y vamos a suponer que hay una línea que nos une que es un radio vector rs que va del centro del sol al centro de la tierra que tiene una magnitud rs y que va en dirección menos n unitario que es es decir en la dirección que apunta hacia el sol ahora dentro de la tierra vamos a definir otro sistema coordenado que va a estar dado por r su radio vector que es la posición relativa al centro de la tierra y ahora para comenzar a analizar este análisis de la marea vamos a plantear a este problema de la gravedad alrededor del sol como si la tierra estuviese en caída libre ahora si empleamos la relación o la expresión de la ley de gravitación universal de newton y agrupamos todo lo que no tenga que ver con la masa de la tierra que es la m chiquita y además consideramos que la distancia del sol al centro de la tierra es mucho más chica que cualquier punto del centro de la tierra a la superficie nosotros vamos a poder definir una constante g cero como vector que va a ser la constante gravedad universal por la masa del sol entre la distancia del centro del sol al centro de la tierra y todo esto apuntando en la dirección hacia el sol y entonces podemos reescribir a nuestra fuerza de gravedad como g cero por m es equivalente a la expresión de la caída libre que conocemos en la tierra ahora bien vamos a suponer que desde la tierra vamos a observar un marco de referencia en coordenadas circulares populares perdón en la que tengamos una aceleración igual a que va a ser igual a esta aceleración entre comillas de gravedad debido al sol suponiendo otra vez que estamos suponiendo un caso como de caída libre ahora bien dentro de la tierra o a partir de la tierra nosotros vamos a observar que va a haber una fuerza que va a estar dada por la masa de ese objeto por una g como vector como función de esto lo que nos va a decir es que incluye las variaciones locales debido a la tierra que observamos porque la tierra es de un tamaño considerable ahora bien vamos a ver el sistema desde la tierra esto por todo lo que vimos la relatividad galileana va a ser igual a f que es la fuerza del sistema inercial es decir fuera de la tierra menos m por la aceleración de la tierra vimos entonces estas expresiones van a ser m por g de r menos g 0 y esto le vamos a llamar como g prima de r y esto es lo que nosotros vamos a conocer como una gravedad aparente ahora nosotros estamos hablando de las situaciones que tiene la gravedad en la tierra que son perceptibles porque la tierra es de un tamaño considerable para hacer todavía esto más evidente pues vamos a exagerar estas variaciones de la tierra entonces a pesar de que no sea así en la realidad en nuestro diagrama tenemos una tierra que es muy 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 grande comparada al sol sin embargo esto otra vez es una caricatura y una exageración entonces lo que vamos a definir son cinco puntos de interés para nuestra tierra que va a ser el norte el sur del lado derecho vamos a delimitar algo que vamos a poner como eneo que es de noche y del lado vamos a poner una c justamente en el centro de la tierra ahora con naranja vamos a dibujar las fuerzas de gravedad vistas desde el sistema de referencia inercial fuera de la tierra del sol entonces vemos que estas apuntan radialmente hacia el sol es decir que sobre la línea punteada que es la línea que une los dos centros todas estas van a ser paralelas pero debido a que una se encuentra más lejos que otra la del día va a ser más fuerte que la del centro que la de la noche y las del norte y las del sur como están en un punto medio de distancia entre el centro y la noche estas las vamos a situar en medio ahora bien todo esto es digamos es un sistema de referencia inercial que es con lo que hemos trabajado nosotros usualmente y ahora lo que queremos ver es cómo se ve todo esto desde la tierra y recordemos que para esto vamos a utilizar nuestras variables primadas notemos entonces además que nuestro g 0 que definimos como de caída libre es paralelo a la línea que une los centros del sol y de la tierra y lo que vamos a hacer ahora es la suma vectorial de g que es las fuerzas que identificamos arriba con naranja menos la g 0 que es esta fuerza tipo o esta aceleración tipo caída libre que como la estamos restando va a ir en la dirección hacia la derecha si se va a alejar del sol entonces como mostramos en pantalla en la línea que unen los centros del sol y de la tierra sumando los vectores lo único que vamos a obtener es una que la fuerza del centro se cancele entonces en el centro ya no hay una fuerza de atracción si lo vemos desde la tierra por otro lado la de día va a estar jalada hacia el sol la de noche lo va a empujar en dirección contraria al sol y el norte y el sur vamos a demostrar ahorita que apuntan hacia abajo entonces todo esto es con dibujitos es decir con un análisis de vectores pero vamos a dar el análisis analítico pero hacer las cuentas para esto lo que queremos calcular una vez más g de día g de la noche g de el sur y g del norte todos en el sistema privado en el sistema de la tierra entonces hagamos primero el caso sencillo que son los colineales respecto a la línea que unen los centros del sol y de la tierra para esto notemos que la distancia que une los centros del sol y de la tierra es mucha más grande que la distancia del radio terrestre si nosotros consideramos además que justamente son campos o son vectores colineales lo que podemos calcular es únicamente las magnitudes y como se muestra en pantalla vamos a factorizar la g 0 que aparece en nuestra resta ahora lo que vamos a obtener entonces es que vamos a tener que esto es g 0 por 1 menos el r de la tierra entre r de s que es la distancia que une los centros del sol y de la tierra elevado a la menos 2 y todo esto restándole un 1 y nosotros sabemos que el r 0 o el r de la tierra entre el rs es una cantidad muy 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 chica y por lo tanto podemos utilizar la expresión de la serie de taylor para esta expresión a primer orden si hacemos eso lo que vamos a tener es que la en efecto la fuerza o el gravedad aparente que vemos en el día es dos veces la gravedad la g 0 por r 0 entre rs y nosotros hacemos lo mismo por ahora de noche lo único que cambiamos es que tenemos rs menos r 0 lo cambiamos por rs más r 0 lo que nos va a sacar un signo menos pero vamos a tener la misma expresión esto quiere decir que en ambos casos tenemos que los campos con la gravedad aparente del sistema apunta radialmente afuera de la tierra y esto bueno esto sobre la línea que une los centros de la tierra ya calculamos además que en el centro gráficamente pues vemos que la fuerza de gravedad es 0 ahora basta ver qué ocurre en el norte y en el sur que son casos equivalentes pero con un signo menos entonces nosotros estamos dibujando ahorita los vectores o el triángulo que se forma y estamos viendo que hay una deflexión de teta es decir que lo que observó en el norte aparentemente es g n por el seno de teta pero otra forma de escribir el seno de teta es como como r de la tierra es el cateto opuesto entre la hipotenusa que es el rs y con nosotros y con nosotros nosotros podemos observar que la expresión es semejante a la que obtuvimos arriba para el día sólo que por un factor de un medio debido a que justamente está alejada y para el caso del g prima medido desde el sur lo único que obtenemos o que tenemos que hacer es cambiar el signo es decir en estos casos lo que tenemos es una fuerza una fuerza que apunta hacia el centro de la tierra en el caso contrario al anterior en el que salían de la tierra y bueno con esto podemos concluir pues dos cosas sobre las mareas la primera de ella es que este tipo de fuerza o esta gravedad aparente que nosotros vemos desde nuestra tierra que es un marco de referencia no inercial porque usted está sometido a una fuerza explica de una manera sencilla debido a las variaciones locales y debido a que el principio equivalencia no puede ser válido en este sistema que es local no para las dimensiones de la tierra pero no local para nosotros explica por qué las dos planetas en su mayoría no son esferas perfectas sino que justamente son más elongados en el ecuador ahora todo esto es suponiendo claramente un problema de dos cuerpos es decir tenemos el sol que está interactuando con la tierra y bueno ya con esto nosotros vemos que hay una distribución no homogénea y que se concentra en el ecuador ahora si nosotros consideramos otro problema de dos cuerpos que es la tierra y la luna nosotros vamos a tomar en cuenta pues que ocurre exactamente lo mismo sólo son escalas distintas pero la fenomenología es la misma entonces ahora consideramos los dos fenómenos es decir el de la tierra cayendo no en caída libre con el sol y la luna que está girando alrededor de la tierra pues vamos a ver una no solamente que la marea a lo largo del ecuador no va a ser mayor debido al sol sino que también por el efecto de la luna esta va a jalar en la línea en la que interactúa con la tierra al agua y todo esto en conjunto es la explicación porque en la noche y porque cuando hay luna llena las mareas suben y bueno todo esto al final de cuentas es una aplicación de estos marcos de referencia no inerciales y de los campos o de las fuerzas aparentes que nosotros observamos del marco de referencia no con esto bueno yo solamente cerrando el tema de las mareas quisiera decir que esto explica por qué suben y porque bajan pero no explica las corrientes marítimas por ejemplo este es un problema más complicado en el sentido que tiene que ver con la rugosidad que tiene el suelo marino y con la viscosidad que tiene las mismas el mismo mar no es digamos el agua y sobre todo después sobre los gradientes de temperatura que aparecen naturalmente pues en la tierra no por su distribución a lo largo de de cómo llega hoy cómo incide la luz del sol pero bueno estos son temas más complicados pero ya pudimos dar una pequeña aproximación o un resultado a través de una aproximación de cómo se comporta el mar pero bueno tanto lo que está diciendo es que con esto terminamos esta primera parte sobre los marcos de referencia no inerciales donde recordemos que únicamente tratamos sobre traslaciones sobre aceleraciones en línea recta y aparte el caso particular es de las aceleraciones uniformes no aceleraciones dependientes en el tiempo lo que veremos más adelante o en las próximas clases tiene que ver ahora con con el caso complementario no con las traslaciones sino con las rotaciones pero bueno con esto me despido espero que el vídeo les haya sido satisfactorio que hayan aprendido pues justo un poco y que puedan o hayan tenido la capacidad ahora de explicar por qué sube la marea y bueno entonces eso sería todo si tienen alguna duda o comentario pues estamos al pendiente y muchas gracias hasta luego